Música 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 Hey buenas a todos chicos estamos aqui en otro video para canal Estamos en maledad de maledad Ninguna maledad ay dios mio Estamos en creative destruction No puedo hablar muy fuerte porque la verdad Se me corta la voz y hablo muy fuerte Uy estoy aqui con el micro dandole guantazo Sin querer Es que me pica la oreja esperate Ahí esta Ya me pongo bien el casco Alejo el micro Lo acomodo Ok Entonces eso chicos Chicos perdon Este Otra cosita este video lo estoy grabando sábado Y tal vez lo subiré el otro Sábado porque porque estoy grabando un montón de videos Y lo unico que quiero Ahorita Es este Y grabar los videos que pueda Porque tal vez los primeros Las primeras semanas Las primeras tres semanas de De febrero que estoy en vacaciones Las pase con mi abuela en el campo Ok Entonces como las voy a pasar con ella Y Y Esto aqui lo cojo yo Como voy a pasar con ella Las primeras tres semanas Entonces Mas seguro Y es dejar los videos programados y todo Igual Igual el 7 de No se El mes El mes El mes También en vacaciones Lo llevo y directo Pero Tal vez haya un gran tiempo de las vacaciones Que asi no Que asi no los voy a extraer ni directo ni nada Solo el video Porque ya os digo No pasaré en la casa Estare fuera de casa Y eso Bueno Las balas de aca son diferentes Yo estoy rompiendo todo lo que encuentro Porque entre mas materiales Para mi mejor Vamos rompiendo todo esto Muy bien Ya he bajado Que es una mas abajo No Necesito una mas para arriba Necesito subir otra vez En serio Ah si baje por aqui Ah esta a este lado vale Rompemos este Vaya manera de coger las cosas Mientras Todo esto aqui se coge asi normal Yo como todo buen hombre Lo voy cogiendo a base de destruccion Mira si aqui habian mas cosas Has visto Ya llevo casi mil A ver Abrimos este Ya tengo franquito No Esta no Yo prefiero lo de aqui Tengo Esta bomba Lo voy a poner asi Me voy a llevar esta escopetilla Y de vez de esta bomba Me llevo el El de aqui Ok Ya esta Mmm Voy a salir Voy a salir No se que hacer Y bueno Ya esta Creo que las duras se aclararon Las duras que habran tenido algunos Ya creo que las he aclarado Como va a estar la semana de De vacaciones Y todo eso A ver si logro ya llegar a los mil de material Incluso mas Como ahorita parece que ese bug ya lo parcharon Entonces eso Mira 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 El problema cuando no apuntas Es que la bala no va recta Eso me he dado cuenta Cuando no apuntas la bala no va recta Va siempre virada asi A ver Llevo todo Ok Nivel 2 en materiales Por el momento me voy a llevar esta escopetilla La verdad No es una escopetilla que me mole Pero por el momento me la llevo Al menos que encuentre Una mejor La verdad El escopetilla o la ametralladora Bueno Yo creo que La ametralladora No se Me late a mi que la ametralladora viste Ya esta Subimos por favore Ok Ok Ya estoy en la parte de arriba Vamos A romper todo esto Yo aqui Mientras siga rompiendo mas cosas Mejor para mi Uy casi digo a alguien No Es que me he confundido bien feo Y Hay aqui no hay nada Entonces Vamos a crear Tengo 16 Creamos uno de estos Uno de estos Aqui me pide No se cuantos Pero bueno Y Voy a producir otro mas Dos Ok Ok Pues no se si se producio o no Pero venga Que yo Una lanzadera Me la llevo ya de ya Ya de guapos Ok No puedo ponerla por aqui En serio no Nada, nada Pues va a tocar Poner una pared Y colocar esta vaina Listo Este cofrecito Por aqui Ese ya esta por ahi Y la lanzadera me la coloco Y aqui Nos vamos Para donde Para la nueva entrega Hombre que si esta lejos Joder Mira mira Alla hay un bot Asi que vamos a caer justo al lado del bot Bueno no tan al lado Pero cerca Cerca de donde esta el bot Y ya esta Ok Me parece Muy bien A ver Si tenia algo de materiales Por lo menos Bendito bot Exacto si que tenia No se si llevarme esto Llevarme la escopeta La verdad Es que Esta escopeta Claro a corta Hace un monton de daño Me llevo esta aqui Y a ver Ya tengo esto nivel 3 Comenzamos a construir Asi para arriba Y a ver A ver Que puedo hacer Llevo una minigun también Osea Para que flipes No tengo mucho que hacer con la minigun Pero venga De que te he matado Te he matado Ya esta Me voy Cada vez que matas a un bot Te vienen 20.000 bots mas Viste tu Como WTF cosa esto Esta vaina Que le pasa Mata a uno Y me caen como 50 mas Es como que se reproducen Te imaginas se reproduciera Necesito correr ya Venga Correle Claro es que la zona se va a cerrar Ya Voy a ver donde cae la nueva entrega de suministros Y voy a por ella Quiero cositas guay Entonces eso Entonces eso Mil Venga Necesito mil mas Listo En serio para allá No pues Para allá Vamos a hacer Una así para arriba Totalmente Muy alto de hecho Bastante alto Hasta que me quede con 800 de material Ya dije hasta que me quede con 800 Con 800 Con 800 Con 800 Uno mas Bueno No tengo 800 Pero bueno 850 Ya esta Y Colocamos la lanzadera Listo Nos vamos Para punto Esa montaña no llego ni para atrás Se voy a tener que ver Otra manera de hacer otra lanzadera Aunque ya no tengo Pero bueno Por lo menos llego a media montaña verdad Si se que llego a media montaña Pero voy a llegar justo a ese cofre Hombre que aquí no ha venido nadie Que tengo estos cofres para mi No se quien Quien se sube arriba De esto Ok Tengo todo esto para mi Me voy a quedar sin materiales Muy pronto Porque aquí los materiales viste Así que Necesito Así que Bueno Voy a subir arriba de toda esa montaña 700 de material En serio Ni siquiera llego a los 800 Todavía Por aquí puedo sacarme Otra lanzaderita Si Yo creo que si A ver No Todavía no Me faltaría Pero bueno No pasa nada Ya después de esto veo 900 Otra vez Por aquí había otro cofre Aquí está Yo lo había visto Mientras se abre el cofre Voy sacando materiales Lo he visto No llevo granada No llevo nada Bueno no pasa nada Que se destruye Ya fue A ver A ver Como le hago esto Quiero subir Arriba Al piquito de la montaña El problema es Como Bueno Y muy difícil estado Sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo Saltamos Por si acaso Ay joder Retrasamos un poquito Hacemos esto así Y listo Joder lo que me cuesta subir Aquí no hay nadie 900 de material otra vez Voy a coger los 1000 otra vez Por aquí Por ahí he subido yo Y allá hay una entrega de suministros Bueno pues nada Nos vamos para la entrega de suministros Ya me he quedado sin nada para huir ¿Qué quieres que le haga? Voy corriendo yo para esa entrega El punto ya mismo se cierra No se donde ir a salir Joder Joder hermano En serio me estas contando esto Bueno ya esta Uno menos Uno menos Quedan 10 Tu tenias materiales Y si que tenia un poquito No bastantes Pero un poquito si que tenia Y Sigo sin poder producir En serio Voy a llegar A esa caja de ahi me estas diciendo Y no voy a tener nada de materiales Vamos corriendo Correle Correle, correle Quedan 9 Solo llevo 3 kills Porque no he visto a nadie En toda la puche Partida Queda un minuto 10 Asi que tengo tiempo Para correr a esa caja Ahí tiene pinta de haber gente Bots Por... Lo normal es que hayan bots Pero bueno Ahí parece que han matado a alguien Y ya esta Por ahi hay gente Eso es lo primero Joder Si ya no digo yo que siempre falta el bot Hombre bot Estate quietito En serio Mmm... Me han tocado una porquería creo yo Joder Este ya no es bot Y pa que? A ver, pa que, pa que, pa que, pa que, pa que, pa que, pa que Mira, yo con la minigun Digo que te reviento Ya esta Reventadito Reventito hermano No me iba a ir para allá Pero ya no me voy Asi que solo voy a coger lo que tenia este pavo de aqui Que por cierto No era nada bueno Pero ya queda Nos vamos Quedan 4 personitas No tengo nada para construir Bueno ha sido uno de estos Eso no me he dado cuenta Tenia uno de esos para construir Este va a toque Bomba de gas No se para que sirve esa bomba de gas Pero bueno De que ahí le he puesto Le he puesto Mira toda la pinche partida Buscando suministros Y mira donde va a caer uno Ni siquiera viene O ya cayo No, la verdad no tengo ni idea Quedan 4 partiditas Ah ya ha caido ya Correle, correle Correle primo Ah es que me estoy alejando aquí Punto esta Para allá Pero yo Vengo primero por los suministros Después para allá Asi que corre Se nota que por aqui ya ha venido gente Asi que dudo mucho que venga alguien Turututurutu 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 Listo Que me ha dado Una minigun Dorada Escudito para mi 300 balitas mas Ok Ahora si nos vamos Direccion a punto medi Y a ver Donde va a caer Que vamos a hacer No veo a nadie Llevo una porqueria de arma Osea llevo todo esto a sur Digo que los 4 ultimos que quedan Han de llevar todo dorado Pero bueno Yo como siempre Dando el ejemplo Venga porfa Construccion nivel 4 por lo menos No me vas a dar una nivel 4 en serio En serio no me vas a dar una construccion nivel 4 El techito no Digo el techito no y es el primero que me lo cargo Mmm 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 Estoy casi en la mitad En la mitad de todo el punto Que me preguntes Por donde Vendra gente Joder Ya empezamos Ya empezamos Y este Pinta de bot no tiene porque me esta destruyendo Todo lo que yo construyo Míralo Míralo Venga Bueno No tenia pinta pero Resulto ser uno Atras no hay nada Por aqui tampoco Eh Alla hay construcciones Quiere decir que en la caja de suministros va a haber gente verdad No estoy seguro No estoy seguro de eso Mira Puedo subirme ya o puedo quedarme por aqui La verdad Yo creo que por aqui es una buena idea Tengo un poquito de altura Tengo un poquito de todo Y... No veo a nadie Hombre teléfono buenas tardes Como le va la vida Mira Primero antes que nada Voy a dejar el arbol Pero me voy a llevar yo los materiales Voy a dejarlo a 50 nomas Listo Y sigo sin ver Y sigo sin ver Entonces mi pregunta es Donde estarán Donde estarán es mi pregunta Mira Mira porque todo esto asi gober Pues Esto es la base Para toda mi estructura Para que no me la rompan de una Viste Ahora Como no veo a nadie Me pregunte es que iria hacer Mira la tormenta viene Y yo No veo ni al tato Ni al tato ni al tatito Que hago Joder Ahí esta gober Ya ves a alguien No la verdad He visto el tiro que me ha metido Pero no se donde Joder hermano Ahora si lo he visto Y lo que no sabe ese pavo Es que yo tambien tengo una Bendita minigun Que gracias a esto Te voy a destruir Todo eso que tienes ahí montado Si es que te lo logro destruir No hermano no Toma anda para abajo Anda pero bien andado para abajo Ese no se murio Entonces no por seguro Venga Joder WTF Me estas diciendo de un solo tiro Y con que Ah bueno con un franco Se sobre entiende Pero bueno Ya esta Ya esta Segundo Que mas da Ay amigo mio Hermano y primo He quedado segundo Nos vemos en la proxima Adios Adios